¡Bien, rebeldes! ¡Hemos venido a detener una masacre! ¡Atacad a los soldados de asalto y no paréis! ¡Adelante! ¡Funciona! ¡Seguid concentrados! ¡Ahí! ¡Granada lanzada! ¡Estoy contigo! ¡Estoy contigo! ¡Enemigo marcado! ¡Las bajas enemigas se disparan! ¡Las bajas enemigas se disparan! ¡Bye, ya, voy! ¡Escaneando! ¡Allá voy! ¡Granada lista! ¡He vuelto! ¡Granada lista! ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!